...sobre este plan de proteger nuestra casa, este sueño que tiene cada uno de los argentinos y en el mundo. Creo que todos soñamos con tener nuestra vivienda y de protegerla de alguna manera. Invitamos a Eugenia Gamero el día de hoy porque nos va a contar y nos va a ampliar un poquito. Esto se firmó hace poco más de un mes, llegaron funcionarios provinciales para hacer este convenio con el municipio y la verdad es que me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre en tiempos de crisis empiezan a aparecer este tipo de situaciones donde uno se endeuda, donde uno no sabe cómo cuidarse, donde uno avanza en el mantenerse y después se terminan suscitando esto de que escuchamos ahí un remate, escuchamos ahí un embargo. Ojalá que esto no sea así, pero ante ese caso protegemos nuestra casa. ¿Cómo la vamos a proteger y cuál es la manito que nos va a dar el municipio? Porque la verdad es que la gestión en esta ocasión se pone al frente de ayudarnos a proteger. Me parece que está muy bueno desde ya, te digo, Eugenia, cuando lo vi hace días que lo vengo trabajando y ahora que veía los créditos que se están dando, digo, bueno, empecemos a llevarle a la gente la posibilidad de acercarse al municipio. Buen día. Gracias por venir. Primera vez en el estudio, creo, ¿no? Sí, primera vez. Buen día. ¿Cómo va? Está bueno, ¿eh? A mí me gusta hacer radio, siempre dije que en algún momento lo, ya hice alguna vez, pero está bueno el estudio, ¿eh? Está bueno, bueno, bienvenida, estaría bueno. La verdad es que siempre el aporte, siempre la mirada de la gente y el poder transmitir algo de lo que uno sabe es lo que suma, de eso se trata cuando uno comunica. Eugenia, vamos a contarle un poquitito a la gente porque estás en la subsecretaría de gobierno y la verdad es que me gustaría que le traslademos esto de proteger nuestra casa. Sinceramente, y reitero, me parece que es una iniciativa, me parece que es un convenio que a la larga va a dar sus frutos cuando la gente se entere y tome dimensión de qué se trata. Tal cual, como vos decís, creo que hay, de hecho yo no conocía de qué se trataba esto de la protección jurídica de la casa, creo que es un programa que está bueno, porque va a ser gratuito, es gratuito para las personas que lo transmiten en el municipio y por la accesibilidad también, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, no me tengo que ir al registro de la propiedad de la provincia, lo puedo hacer acá en mi localidad, si bien el trámite tiene esas dos instancias, empieza en el municipio, termina en la provincia, pero puedo acercarme al municipio, nosotros vamos a estar trabajando un día específico, los jueves de 8 a 12, vamos a hacerlo a través de turnos que las personas pueden sacar durante cualquier día de la semana, en mesa de entrada del municipio o llamando al 425 500 interno 260. Están en los flyercitos, cuando los pongamos van a tener toda la información en las redes, de hecho en las redes del municipio también está ya publicado todo esto. Sí, ahí también está publicado un poco de qué se trata esto, que justamente protege tu casa porque el trámite implica una protección jurídica para el inmueble, ¿sí? Yo tengo una casa o puedo tener dos inmuebles, elijo uno de ellos y realizo esta protección jurídica ante adversidades económicas. Como vos bien decías, en determinados contextos, a lo mejor yo hoy no tengo deudas, pero más adelante puede pasar que tenga algún problema, alguna situación a partir de la cual podría ser ejecutada mi casa por las deudas. En este caso, si yo hice la afectación de protección jurídica de la casa, no va a poder ser afectada. Es para una sola vivienda por persona, es para la vivienda donde está ocupando la familia, es para cualquiera de esas viviendas que uno tenga. Claro, yo puedo tener varios inmuebles, pero hago la protección jurídica de uno solo, ¿sí? Generalmente se entiende que uno hace la protección jurídica del inmueble en el que vive y lo que sí es importante es que el trámite lo tiene que hacer el titular, ¿sí? La persona que figura en el título original de la vivienda y puede determinar beneficiarios. Los beneficiarios sí tienen que vivir en la casa para que puedan ser beneficiarios del trámite también. Perfecto. Las personas se tienen que acercar con el título original, eso es muy importante. Después puede haber particularidades porque yo a lo mejor tengo un crédito hipotecario, entonces esa casa está sujeta a la hipoteca hasta que termine de pagar el crédito. Pero hay un documento que se puede presentar, que yo lo tengo que pedir al banco en el cual tengo el crédito hipotecario y con eso puedo hacer la protección. Obviamente esa protección va a funcionar después de la hipoteca. De que se cancele la hipoteca. Claro, perfecto. Pero hay particularidades, ¿viste? Si la casa está en un proceso de sucesión, Bueno, todo eso va a haber una persona en el municipio que fue la que, viste, vos dijiste, se firmó hace un mes. Bueno, estuvimos nosotros con gente del registro de la propiedad de la provincia intercambiando todos estos detalles y viendo cómo es el proceso. La realidad es esta, es un trámite que no lo parece, pero que es un trámite complejo y es un trámite que hay que seguirlo muy de cerca. Porque la verdad es que termina siendo un trámite que nos asegura y que tiene sus recovecos. Porque así como estamos nosotros contándole a la gente que va a poder proteger su casa, también están los bancos que están interviniendo, los hipotecarios que están interviniendo o aquellos acreedores que después quieran cobrar sus deudas, en tal caso, si se hace una ejecución, que le están buscando la vuelta. Por eso hay que cumplir con cada uno de los puntos y por eso es tan importante. Sí, y hay una serie de documentos que hay que completar, que para eso es el tiempo que le vamos a dar a los turnos. Los turnos van a ser de 20, 30 minutos, para que la persona pueda venir con la documentación mínima que ya salió en las publicaciones. DNI original del titular y de las personas que van a estar afectadas en el trámite y el título original de la vivienda. Con eso, la persona que los atiende tiene que rellenar un acta, un formulario, tenemos un libro de actas también que completar con los turnos, hay una serie de documentación que tenemos que completar. Una vez que nosotros tenemos el trámite iniciado acá, eso tiene que ir al registro de la propiedad en Santa Fe y ahí cierra el trámite y termina. Cuando llega allá y nos dicen, está todo ok, este trámite se puede cerrar. En el mientras tanto, si yo te pregunto, ¿conocés el costo que tiene para hacerlo de manera particular? Que no venga de la mano de... No, la verdad que no lo averiguamos. Sería un buen dato para saber. Claro, sí tiene un costo porque justamente el beneficio es que ahora es gratuito a través del municipio. Sí, creo que no solamente el hecho de que sea gratuito, sino el hecho de que te agilicen el trámite, que te vayan acompañando. Me parece que hay mucha gente que necesita el acompañamiento y uno compra una casa y nunca espera que le suceda algo, pero la verdad es esta, uno tiene que ir preparándose para el después. No es el único trámite y no es en lo único que está trabajando el municipio, porque también dentro de este convenio, dentro de esta llegada de funcionarios, se hizo otro convenio de las asociaciones civiles, que eso también tenía un costo aparte, las asociaciones cómo lo hacían. Sí, el convenio es para la certificación de firmas. Firma y contenido, se dice generalmente. Contenido es cuando uno lo que certifica es la copia de actas o transcripciones de actas, de los libros de actas de asamblea o de socios, de los distintos libros de actas que llevan las asociaciones civiles. Ese trámite sí tiene un costo, cuando uno lo hace generalmente en el juzgado o en escribanías. En el caso de contenido, el trámite se hacía siempre en escribanías, es una posibilidad. Tiene un costo, la certificación de firmas puede estar hoy en 5.000 pesos cada firma, que si nosotros pensamos una comisión de mínima tiene 15 personas, 20. Bueno, o sea, si multiplicamos para las asociaciones civiles es un número importante y ahí también el beneficio es la gratuidad. Y bueno, esto que lo puedan hacer en el municipio también agiliza un poco el trámite porque la idea es que para eso tenemos martes y jueves de 8 a 12 sin turno. Es además una forma de acercar a las asociaciones al municipio, de encontrarse con cada una de las personas que están conformando. Tenemos un montón. ¿Cuántas asociaciones tenemos ya en Sunchares? Si no me equivoco hay alrededor de, o más de 50 asociaciones civiles. Es un montón. Sí, sí, es mucho. Por ahí hay algunas que uno ni sabe que está constituido como asociación civil, no sé, puedes decir una biblioteca, y a lo mejor vos pensabas que la biblioteca era de la escuela, pero no, tiene personería jurídica también. Mirá, mientras estamos charlando en realidad de Eugenia, me genera esto de decir, bueno, cuántas hay y de la mano de qué vienen también. Qué interesante esto de decir, bueno, uno ni se imagina. Vuelvo a lo anterior, empezás a encontrarte con personas, empezás a encontrarte con intermediarios que antes no conocías que existían. Bueno, justamente tenemos que empezar ahora, en las próximas semanas, un registro que salió a partir de una ordenanza del consejo, un registro de las asociaciones civiles, y sí, siempre eso sirve para estar en contacto, ayudar al ordenamiento, también es una realidad que las asociaciones civiles a veces uno empieza con todo el impulso, y después éramos 15 y pasamos a ser 5, y se nos quedan los libros de acta en el camino, y llega el momento de la certificación de la firma, porque tenemos que hacer el trámite en IGPJ, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, y tenemos que certificar la firma, y hacer los libros de acta, y tenemos que hacer las copias y demás. Por eso creo que para las asociaciones también va a estar bueno esto, porque se van a poder acercar martes y jueves de 8 a 12, mientras esté la persona que certifica la firma, se lo pueden llevar en el momento, a lo mejor tendrán una espera lógica, de que llegue, y me tienen que atender y demás, pero si no, podrá ser al día siguiente, es algo que lo vamos a poder hacer rápido, incluso se pueden contactar antes, pero no necesitan sacar turno, porque eso es más rápido, si vienen con toda la documentación, es hacer la certificación, el registro, tenemos un registro también, en un libro de acta, siempre todo trámite lleva su proceso administrativo también, que eso está bueno que las personas lo entiendan, que no es solo, ah, viene uno, me mira la hoja y me pone la firma, sino que hay una serie de formalidades que nosotros como municipio tenemos que cumplir, porque tenemos que rendir cuentas, a IGPJ en este caso, o al registro de la propiedad en el otro, que incluso es un trámite mucho más complejo. Me imagino que en esto de venir trabajando, no sé, Gustavo, yo los dejé de lado, pero porque estaba muy linda la charla desde aquí, me imagino que en esto de, bueno, de ir pensando en la casa, en la protección de la casa, en las asociaciones civiles, que también le estarán buscando la vuelta en otros sentidos, en otras miradas que debe tener el municipio con respecto a esto, ¿en qué se trabaja? ¿Se puede conocer un poquito más? ¿Cómo te agarra este primer semestre? Bien, sí, esto del ordenamiento y la, nosotros le decimos regularización, está siendo... Con ordenamiento alcanzado. Bueno, no, bueno, pero está bueno y creo que es algo que no hay nada que ocultar, digamos, porque es lo que estamos trabajando en todas las áreas, hacia adentro y hacia afuera del municipio, particularmente en lo que a mí me toca en el área de gobierno, nosotros estamos trabajando mucho hacia adentro, en lo que es la estructura de la municipalidad, los puestos, los procesos, hay un trabajo que no nos va a alcanzar ni cuatro años para terminar de hacerlo, pero estamos empezando en eso y hacia afuera, con esto de, bueno, lo de las asociaciones civiles es un tema, bueno, antes hablábamos del tema de ferias, de artesanos, de nocturnidad, un montón de temas, de esos temas que... Son sensibles para el sulchanense, ¿no? Esto, ay, ¿y cuánto tiempo nos va a llevar? Un poco lo que nosotros estamos haciendo es, en todos los temas, te puedo agregar seguridad vial, en todos los temas, generar el encuentro y el diálogo con todos los actores, porque esa es una realidad. El tema que hablábamos antes de ferias, nocturnidad, imaginate, son temas en los que hay muchos actores, muchos con intereses particulares, y que a lo mejor no son contrapuestos con los intereses de las otras partes, pero sí que hay que buscarle el acuerdo, hay que revisar la normativa que existe, eso es algo que es muy importante y lo estamos haciendo en todas las áreas. Bueno, ¿qué es lo que corresponde por ordenanza? Bueno, corresponde esto, y esto, ¿hoy es útil o esta ordenanza es de hace 20 años? Y ni siquiera se está aplicando porque es inaplicable. Bueno, entonces, trabajemos, mientras tanto, hay que trabajar en el diálogo, en los acuerdos, para que todos por lo menos tengamos esta intención de hacer las cosas bien. Y después, en discutir las ordenanzas, y si es necesario cambiar la ordenanza, hay que trabajar en eso también, para que no quede en que, bueno, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo, y encima estamos fuera de la ordenanza todavía, ¿no? Y en todos estos procesos que mencionamos, bueno, lleva su tiempo, lleva mucho diálogo, entender cada una de las partes. Bueno, ese va a ser, yo creo que la forma más sencilla es esta, que tienen ustedes, que es el diálogo. Sí, tengo una mirada como desde afuera, como comunicadora, que hay mucho diálogo y vemos pocos avances, ¿sí? O sea, mucho diálogo y no vemos algunas cuestiones concretas. Esa es la sensación, por ahí, ya estoy como los políticos, viste, allá de Buenos Aires dicen, es sensación. No, 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 no. Señora, hay veces en que sensación podemos enmarcarla en la charla. Contame, porque te toca una subsecretaría muy intensa, donde abarcas muchos sectores y, por lo que veo, en ese todo que mencionaste recién, me dio esto de decir, hay todo que rearmar, hay un montón de cosas que reorganizar. Eso es con lo que te encontraste cuando llegaste, que cuando hiciste una mirada, un paneo, un pasada de hojas, dijiste, uy, qué cantidad de cosas que hay para rearmar acá. Sí, sí, hay mucho. Ya la realidad es que yo creo que en la gestión pública, bueno, yo no venía de la gestión pública, yo tengo, sí, la sensación esta es una sensación, de que es el mundo de lo imperfecto y lo inabarcable 100%. Siempre, yo nunca en mi vida tuve tanto trabajo pendiente, decir, che, nos llegamos a ver todos los temas. Justamente la Secretaría de Gobierno es la que tiene todos estos temas que involucran un montón de actores y son como los temas que hacen a la convivencia, el desarrollo comunitario, lo participativo, la relación con lo normativo, que para eso, eso para nosotros también es muy importante. Y por eso también a lo mejor esto de hay mucho diálogo, porque la realidad es que hay muchas cosas que hay que revisar, pero no porque todo se haya estado haciendo mal, sino porque hay muchas cosas que hay que revisar, porque a lo mejor, lo que decía antes, lo de las ordenanzas, las normativas, que nos encontramos con que queremos avanzar en un tema, y decir, bueno, pero lo estamos haciendo así porque la ordenanza dice esto, bueno, pero esto no es lo que sirve, revisémoslo. Y pensando en esto de que se vea, por ahí a veces es más importante en algunos temas, hacer el trabajo que hay que hacer con el tiempo que lleve, pero que después se pueda sostener en el tiempo, y no hacer algo que, bueno, es visible, se ve, lo resolvemos, te doy como ejemplo el tema de, a lo mejor, seguridad vial. Vos podés decir, bueno, tenemos que tomar una decisión o intervenir, o sea, esta salida de la escuela. Bueno, listo, vamos, hagamos, y que se vea que hicimos algo. Y, pero a lo mejor, si hicimos eso, y no hablamos con la escuela, y nos pusimos de acuerdo con la escuela para que la escuela nos aporte y nos ayude, y trabajemos juntos en la educación, o lo que haya que hacer, en la aceptación de este cambio que vamos a hacer. Y no hablamos con el resto de la gente que también está involucrada, no sé, los vecinos, ¿no? Porque capaz yo digo, no, acá lo importante sería, cerremos el estacionamiento acá, ponemos acá estacionamiento, no sé, ese que puede subir y bajar los pasajeros, y el vecino dice, che, ¿y yo a dónde voy a estacionar? Porque hablaste con la escuela, resolviste el problema de la escuela, pero a mí me dejaste afuera. Bueno, en algunos temas es una decisión, tomarse el tiempo para avanzar en todos esos diálogos que no se ven, porque vos lo haces con los actores que están involucrados, y cuando la decisión esté tomada, que no tengamos que ir para atrás, y que esté fundamentada. Bueno, se hace así, porque lo hablamos, porque se definió por ordenanza, y se hace así. No van a estar todos conformes, jamás. Eso también es algo que uno tiene que empezar a aprender y acostumbrarse, porque hablamos de temas que, bueno, son de intereses... Muy sensibles. Sí, muy sensibles. Me gustaría tomarme un rato para charlar de lo que tiene que ver con seguridad vial, pero lo vamos a charlar en otro momento para poder ahondar en estos cambios que seguramente se tendrán que llevar adelante, y en los que están pensando, y en los que se viene trabajando, porque son temas sensibles donde vos tocas recuerdos, donde tocas momentos trágicos, y donde realmente, si no se toman las medidas que hay que tomar, de acá a 10 años, ya lo que se haga ahora no va a servir, y que de todos modos, me parece que de acá a 10 años, cuando la ciudad haya crecido y hagamos una mirada, vamos a tener que retocar esas ordenanzas que sin duda se van a retocar ahora para poder avanzar. Sí. Y la realidad, quería sumar esto, lo que nosotros por lo menos estamos experimentando en esto de juntarse a hablar, o te pasa, te lleva una nota de algún grupo o algo, si nosotros queremos aportar en esto, bueno, vengan, y es complejo, porque cuanto más abrís, dices, uy, esto ni lo habíamos pensado, y la verdad que también forma parte del problema, pero al menos hasta ahora tenemos buena receptividad, y creo que eso también es una construcción, esto de aprender como ciudadanos a que los temas hay que conversarlos, y hay que sentarse y decir, bueno, si vamos a hablar sobre feria, sigo con lo de la feria, porque lo que hablamos antes, si vamos a hablar de esto, bueno, hay que llamar a este, a este, a este, a este, y ver qué quieren, y es intenso, vos lo dijiste antes, es intenso porque tenés que estar ahí en el medio tratando de ser nexo, y de tener una mirada integral, que es algo que vos también decías antes, ¿no? Esto de, el municipio no puede estar a favor de uno u otro interés, tiene que obligatoriamente tener esa mirada integral, y a veces te copás con un tema y te parece que ya te la sabes toda y al día siguiente te hacen una pregunta y te cambian todas las respuestas que tenías. Esto ni lo había pensado, ¿no? Y hace un mes que estás trabajando en el tema. Euge, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos fuimos absolutamente del tema, pero hay mucho para charlar, más adelante sin duda no será la última visita del estudio. Muchas gracias por el ratito. Gracias a ustedes por el espacio.